Cáncer comienza el año o termina el ciclo, al menos económicamente con la esperanza de que si no le fue mal o si le fue bien o si no le fue tan bien, el cambio que viene ahora en lo económico sí es muy positivo. Terminan el año con el triángulo de agua, que es el triángulo de las emociones. Los negocios que más les van a convenir son aquellos que te van a querer con comercio al por mayor, exportar, importar, los leasing, las franquicias, quienes tengan guarderías infantiles u hogares geriátricos y también obviamente los negocios de bienes raíces en general, pues comienzan una etapa favorable en el sentido de que económicamente van a estar mucho más tranquilos para que por lo menos el fin de año y el comienzo del entrante y lo veremos después en las predicciones que haremos para el año entrante, cáncer es uno de los signos que va a estar mejor ubicado.